El presente, pues, dada la emergencia declarada por el Horacán Iota, se están tomando las medidas preventivas para poder evacuar al personal. Vamos a iniciar lo que es una campaña de concientización para que ellos puedan evacuar las áreas y vamos a comenzar ya a colocar lo que son retenes para evitar que las personas puedan ingresar a la zona y únicamente puedan salir. Esto debido, como usted lo mencionó, a que los muros de contención, los bordes, colapsaron y no van a prestar ninguna resistencia en caso de que haya una nueva inundación. Ahora, comunidad humanitaria y rescate, ¿cuál es la misión de ustedes específicamente? Nosotros estamos aquí en el área para apoyar directamente a lo que es el CODEN en las tareas de búsqueda, rescate y salvamento en toda el área. Tenemos equipos de búsqueda de guardavidas, especialistas en evaluación de daños y personal en operaciones humanitarias dispuestos a elaborar y seguir apoyando a la comunidad que tanto lo necesita actualmente. Ahora, ¿hace unos minutos se ha informado que se está andando la parte norte de Choloma? Esa información no la tengo clara. Sí sé que el bordo, en la parte de Banderas, hay un ramal nuevo del río Chamelecón que está permitiendo que todo el agua ingrese a la zona. Entonces, hay que tener las precauciones en la zona para evitar que haya más pérdida de vidas humanas.